Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Y vamos a arrancar la jornada informativa con un reclamo ciudadano, nos vamos por videollamada hasta Carmen del Paraná. ¿Qué está pasando en Carmen del Paraná? Hay una compañía en la cual ya se han hecho varios reclamos a la Administración Nacional de Electricidad Andes sobre columnas que están en pésimo estado, que están provocando cortes continuos de electricidad en cada viento, cada tormentita, cada llovizna. Nos dicen, nos estamos quedando sin luz, además del peligro que esto representa para todos los vecinos que tienen que usar este tramo del camino. Sostienen que han reclamado a la Administración Nacional de Electricidad, pero no han tenido respuesta favorable y quieren hacer el reclamo a través de nuestros medios. Pero para hablar de esto, estamos en comunicación ya con la señora Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Andrea, contame, primero, ¿de qué parte de Carmen del Paraná nos estamos comunicando? ¿Qué zona? Nosotros somos una compañía de Yacareú y estamos en la inmobiliaria Brisas del Lago. Y hace meses que estamos haciendo la denuncia en la Andes por el tema de los postes caídos. Hay un sector que tres postes se cayeron con la tormenta y está en el suelo el cable de alta tensión y es muy peligroso para las criaturas y animales que andan por ahí. Y desde el año pasado estamos haciendo la denuncia, pero no tenemos respuesta de la Andes. Ya, vos me decís, el año pasado, ¿qué mes más o menos este reclamo? Sí, a mitad de año ya empezó así con los problemas de los postes, que cada tormenta echa de a uno. Y esta vez sí que tres columnas echó la última tormenta y el cable está en el pasto, digamos. Y como es, hay criaturas chiquitas y es muy peligroso. Y eso es lo que nos da gusto, que nos quejamos y no sé si la Andes espera que haya algún muerto para que puedan venir a hacer algo al respecto. Andrea, ustedes tienen su número de denuncia, ¿verdad? Se suele hacer por número de denuncia. Seguramente ustedes tienen el papel, o sea que el número de la denuncia correspondiente, ¿verdad? Sí, yo tengo como cinco números diferentes. Mi vecino que hizo el reclamo le hizo a ustedes y se podía hacer la denuncia a través de ustedes. Él también, acá la mayoría, mi vecina de Alfondo también, tiene todos los números de reclamo y no hay respuesta de la Andes. Y ahora, la vez pasada, la última vez que llamamos, me dijeron que no tienen poste, que tenemos que ver la forma de solucionar eso nosotros. ¿Y cómo van a solucionar? Definitivamente hay algo que está mal. ¿Cómo ustedes van a tocar el tendido eléctrico? ¿Hay un reforzable ahí en la zona que hace el trabajo para la Andes o hay un guardalínea, como le llaman? Sí, hay, y viste que ahora uno ya hace el reclamo y te atiende la gente de Tivo, pero te llaman, ellos le pasan la denuncia a abogado, ¿verdad? Que es la central acá de Carmen y después ellos te llaman y te dicen que hay que ir en la central para hacer la denuncia porque no están atendiendo ellos los reclamo todavía. No, pero es un desastre que la Andes les diga a ustedes que ustedes se tienen que hacer cargo de reponer los postes. Esa no es la función de ustedes, de los vecinos. Ustedes son usuarios, ustedes son los clientes de la Andes. ¿Cómo le van a decir que ustedes tienen que ver para solucionar eso porque ellos no tienen poste? Y ayer, por ejemplo, mi marido le preguntó a un señor cuánto va a salir todo para arreglar nosotros, ¿verdad? Y después el señor Javier me dijo que no, que tenemos que hacer primero la denuncia y después ver qué respuesta no tiene la Andes. Ya no, siete meses en esta condición, siete meses en esta situación, realmente es lamentable. ¿Diez postes? Sí, diez postes por ahí están caídos así en dos acá en la calle de mi casa y después al fondo tres de seguido. Y eso sí ya el cable está en el pasto. Pero es un gran peligro eso, realmente es un gran peligro para todos. O sea, los chicos ahí en la zona, supongo todos los padres los tendrán con una supervisión extrema que no se vayan hacia esa zona, incluso los animales. ¿Se registraron muertes de animales, de mascotas y eso? No, todavía hay acá. Es como, es un campo, ¿verdad? Y entran muchas vacas y no sé si esperan a que mueran una persona o el animal. No sé, no sé qué es lo que... Eso es lo que siempre en Paraguay es así que esperan a que pase algo grave para solucionar. Decime, ¿y se da la situación de que de repente se hayan quemado electrodomésticos a consecuencia de la electricidad? Sí, desde que empezó a caer tenemos problemas de baja tensión, hay viento y tocan, chocan los cables y chispean. No sé qué es lo que espera porque ni siquiera ellos vienen a ver los postes que están en el suelo. ¿Cuántos vecinos aproximadamente dependen de ese tendido? ¿Cuántos vecinos están ahí aproximadamente que dependen de esa línea? Digo, casa por ahí. Muchos son, ¿eh? Muchos son. Sí, sí. En fin, definitivamente es muy peligroso, considerando que cualquier chico puede estar por ahí jugando, o tienen que estar muy al pendiente de todo lo que ocurra por ahí cerca, más por la foto que teníamos ahí, hay lugares donde ya no tiene incluso el soporte, está solamente la parte de la colección arriba, ¿verdad? Sí, justo le pedí a la señora que en la esquina de su casa están los tres postes caídos que venga, porque yo la verdad tenía miedo de ir, no sé el lugar cómo está, ¿verdad? Pero ella la vez pasada dijo a nuestro grupo que tenemos acá del barrio que ese lugar ya está quemado, ya el pasto, que, ¿cómo te iba a decir? Seguro tiene un diámetro de electricidad ahí cuando está húmedo, algo sí que peor. Sí, claro que sí. No me animé porque yo le pedí que venga para ir, yo no sé en qué lugar está ese y no quería irme a arriesgarme, así le pedí que venga ella para mostrar, pero no pudo venir porque le llevó a todos sus hijos allá en el centro, a estar en su suegra, nuestra se soluciona. Decime, ¿ustedes están dependiendo, me dijiste, de la central ahí en Coronel Bogado? ¿Ellos serían los que les tienen que proveer? Sí, ellos. Y la vez pasada, por ejemplo, yo ya último me dijo que si no soluciona la ANDE que pasemos a la fiscalía ya. ¿Quién les dijo eso? El encargado acá de Carmen, de la zona. Y sí, porque realmente es un peligro, es un peligro para la familia, que por lo menos vengan y levanten estos cables del piso, que realmente, además del perjuicio que le está creando quemando los electrodomésticos, ponen en riesgo la vida de todos los chicos, los animales ahí en la zona, es casi criminal la actitud que está teniendo esta gente regional de la ANDE de Coronel Bogado. Realmente, vamos a ponernos en contacto un poquito con esta gente para que nos digan un poco y nos expliquen cómo es que le dicen a sus usuarios que ellos mismos tienen que ver sus postes porque la ANDE no tiene y encima no se toman el trabajo por lo menos de tratar de dar una solución parche. Yo sé que la Administración Nacional de Electricidad tiene postes de carandadud viejos que a veces no están en las mejores condiciones, pero como una solución provisoria, venir y colocar postes de segunda ya retirados de otra zona, como por lo menos como medidas de urgencia. Pero realmente es lamentable esta situación y encima no es que ocurra hace una semana. Me estás diciendo que por lo menos seis meses están en esta situación. Sí, y hay cable, por ejemplo, que están muy cerca y cada que hay viento fuerte, chocan entre sí y una vez se soltó el cable y cayó en el suelo. Y estaba ahí casi toda la tarde y un vecino nomás me avisó que estaba en el suelo, llamé y seguro en una hora vinieron a poner ese, a colocar de vuelta bien. Pero con los postes hace mucho ya que hacemos los reclamos y no vienen. Bueno, Andrés, seguramente... No, no, que hay que estar muy consciente. Hay una comisión vecinal, no probaron de hacer una denuncia al municipio, que también por ahí ayudan un poquitito con una nota también para tratar de ver si se puede solucionar esa situación. Se cortó un chiquitito, se cortó un poquito. Ahí está. Ahí retomó. Se dice que no le importa, no sé, no nos hacen caso ellos. En la municipalidad solicitamos, por ejemplo, para cortar el pasto y nos dijeron que la inmobiliaria tiene que hacer eso, ¿verdad? Y con respecto a la luz, están dos, tres de la municipalidad que tienen terreno acá, pero como no tienen casa, nosotros tenemos que ver los que en verdad vivimos acá en este lugar. Claro, lo que están ahí residiendo. Ese es clásico en los lotes de las inmobiliarias que se compren, no se ocupan, y si están dos, tres, tienen que hacer tripas corazón para arreglar el camino, para los postes, para todo, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho por este contacto con nuestros medios y vamos a continuar haciendo el reclamo. Vamos a hablar con la gente de la ANA en Coronel Buado y que nos expliquen un poco esta situación. A ver cuáles son las justificaciones que tienen para no resolver esta situación. Ustedes están todos, antes que nada, ¿ustedes están todos con medidor conectados legalmente a la ANDE? Y capaz que cinco están enganchados. Y una vez así nos dijeron que por culpa de ellos que no nos hacen casa. No, pero sí. Pero los que están legales merecen un buen servicio. O sea, no es tu culpa ni la culpa de tu otro vecino que han pagado la conexión, que han hecho la bajada legal que los otros se cuelen. La ANDE es la encargada de supervisar a los enganchados, de cortarles el servicio eléctrico, de hacer el proceso de multarles. Ustedes no tienen por qué pagar los platos rotos. Realmente, cuanto más hablamos, más me sorprende la actitud que está teniendo la gente de la ANDE. ¿Qué pretende la gente de la ANDE? ¿Que ustedes vayan y le corten la luz a los vecinos? O sea, no entiendo. Y una vez, señor, ya que hablamos de eso, una mi vecina que tiene medidor y porque no estuvo, no pudo pagar tres meses, le vino el señor de la ANDE para cortarle. Y yo me fui, ¿verdad? Y le dije que por qué primero no le ven a esos enganchados que a una señora porque no pudo pagar. Usted viene y le quiere cortar, le dije. Fue un reclamo y es mentira, señor. Acá hay muchos desde hace dos o tres años que están enganchados. Y a nosotros que tenemos medidor, nos viene mucho la luz. ¿Cuánto le suele venir? Y 300 al mínimo. Bueno, eso de repente puede ser más cuestionable porque te pueden decir que tienen mucho aire, que frise, no sé. Bueno, eso sí de repente podría ser más argumentativo, por decirlo. Pero el hecho de que no les presten el servicio porque no tienen vecino enganchado, no es la culpa de ustedes. Si hay un vecino, un vecino que tiene el medidor, a ese un vecino le tienen que prestar el servicio adecuado y correcto. Porque para eso ustedes están pagando. Y hay, por ejemplo, una casa que su cable pasa por la calle que está enganchado. Y la vez pasada la inmobiliaria mandó al tractor para cortar y se lió todo por el tractor. Y gracias a Dios no pasó a mayores. Bueno, muchas situaciones que se van dando y esperemos no lamentar ninguna de estas situaciones y que se solucione, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tu tiempo y seguramente nosotros también vamos a averiguar ahí con el responsable del guardalínea por ahí. Después los muchachos ahí de producción te van a llamar para ver un numerito para tratar de hablar con esa gente porque definitivamente esto hay que solucionar lo más rápido posible, ¿verdad? Sí, señor. Es más por las criaturas que andan por ahí porque va a ser lamentable que por culpa de una negligencia no que haya una pérdida que lamentar. Así es. Gracias, señor Andrea, por su tiempo. Gracias por llamar. Conexión Radio Conexión Radio Conexión Radio